Te daré toda la riqueza que quieras, a cambio de tu alma. Te daré toda la riqueza que quieras. Te daré toda la riqueza que quieras. Este hombre muy ambicioso explotó toda la riqueza mineral que hay en estos lugares, especialmente la plata. Al ser el hombre más rico del mundo, toda la gente le envidiava. Hace un día decidió ocultar toda esta riqueza de la corona española. Y guardó sus monedas en un baúl inmenso. Se alejó sin que nadie lo viera. Cabó un gran hoyo en la tierra. Y sepultó sus riquezas con el afán de retornar algún día. Sí, algún día. El tiempo pasó, pero nunca más pudo volver a sus riquezas. Mucha gente murió buscando este tesoro. Pero yo sé dónde está el oculto. Dónde se encuentra ese tesoro. Sabes dónde se encuentra. Sabes dónde se encuentra. Vine por lo que me pertenece. Vine por lo que me pertenece. Vine por lo que me pertenece.